Seguridad bendita Todo está bien Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Mira atrás y ve Cuántas veces llegaste al fin Y Dios te libertó Con su mano Seguridad bendita Todo está bien Me has considerado Cuando el mundo me rechazó Me has comprado Cuando pensé que nadie más me amó Por eso quiero decir Cuánto te amo Levanto mis manos Y te alabo Pero para Dios Pero para Dios Nada es difícil Mira atrás y ve Cuántas veces llegaste al fin Y Dios te alabo Y Dios te libertó Con su mano Seguridad bendita Todo está bien Seguridad bendita Todo está bien Todo está bien Todo está bien Es imposible Pero para Dios Nada es difícil Así Mira atrás y ve Cuántas veces llegaste al fin Y Dios te alabo Y Dios te alabo Y Dios te alabo Y Dios te alabo Por tus amados Por tus amados Nos salvo Por sanidad Cuando el médico dice Nada puedo hacer Mi redentor El gran médico Dice la obra Ya terminó Reclamo lo que el diablo Me robó En el nombre de Jesús Seguridad bendita Todo está bien Parece imposible Pero para Dios Nada es difícil Mira atrás y ve Cuántas veces llegaste al fin Y Dios te alabo Y Dios te alabo Con su mano Seguridad bendita Todo está bien Todo está bien Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video